Dime lo que esconde tu mirada Y te doy el lado izquierdo de mi pecho Dime lo que se te dé la gana A tus pies el mundo entero por un beso Te regalo toda la luz de la luna Mi pasado, mi fortuna Mi futuro, mi razón Esta noche no la cambio por ninguna Si la vida es solo una Contigo sabe mejor Dame el universo de tu calma Y te doy mi vida entera y mucho más Dame alguna de tus madrugadas Y te doy mi corazón por la mitad Te regalo toda la luz de la luna Mi pasado, mi fortuna Mi fortuna, mi futuro, mi razón Y esta noche no la cambio por ninguna Si la vida es solo una Contigo sabe mejor Dame una esperanza Dame noches que no acaban Un beso robado Un pecado, una canción Y te doy mi corazón Y no digas nada Si en miles de madrugada Mis latidos, mis sentidos, mi respiración Y te doy mi corazón Y te doy mi corazón Un pecado, un pedale Sé que no hablo